Concierne a la zona rural del municipio, hay la entrega de tinacos en algunas partes del municipio, en algunas comunidades rurales, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Rural desde el martes pasado ha venido entregando tinacos a diversos beneficiarios y a lo fecha se han entregado 105 tinacos, es una inversión de 210 mil pesos, 50% los beneficiarios y 50% de parte del gobierno municipal, los tinacos de triple capa, 750 litros de capacidad y se han entregado en el sábado, en el charco, en Cinegra de Ortiz, en Colonia Soto, en Guadalupe, en Carrizalino y en Ocampo. Luego también en la zona rural, también destacamos la entrega de apoyos de suplemento alimenticio para el ganado, minerales y vitaminas, 5 mil bultos, precisamente minerales y vitaminas a productores pecuarios de la zona rural. La entrega incluye 1.000 bultos en Cinegra de Ortiz, 1.000 bultos en El Saros, 200 bultos en Colonia Soto, 200 en Guadalupe, 500 bultos en El Charco, 1.050 bultos en El Gido Campo y 1.050 bultos en La Cuadrilla. Dichos apoyos contemplan una inversión de alrededor de 900 mil pesos entre el gobierno municipal y los beneficiarios que vienen a apoyar en esta época para suplementar al ganado, después de que las lluvias tardaron en llegar a la zona rural del municipio. Vamos a recordar que el jueves próximo...